Debido a que hoy solo existe un acceso por Argentina, hay urgencia de construir un camino que recupere la conectividad entre Palena y Lago Verde, pasando por el Lago Palena, tal como lo hacían los antiguos habitantes. Y la urgencia del proyecto radica en el peligro que nuevamente Chile pierda territorio, ya que habitantes argentinos han comenzado a ocupar áreas que no les pertenecen. En un viaje que hicimos hace un par de días atrás, junto a CONAF y un representante carabinero, pudimos ver argentinos transitando de forma ilegal en bote y con carabineros ahí en el lago, donde no pueden hacer nada porque no tienen nada para controlar, miran cómo pasan las lanchas. Nosotros tenemos un problema de soberanía grande. Perdimos Valle Hondo en el año 60 y tanto. Perdimos Valle Hondo por el mismo problema, por no tener soberanía sobre un territorio chileno. Hoy día no está pasando absolutamente lo mismo, está calcado lo que está pasando. Cuando nosotros no podemos llegar a ese lago, con el hecho de no poder llegar a ese lago, los argentinos hacen uso absoluto del lago. Carabineros incluso no solo carece de medios para desarrollar patrullajes en el área, sino que tampoco poseen las condiciones mínimas para permanecer en el sitio. Un retén donde las condiciones de habitabilidad son muy malas. Tienen ventanas tapadas con nailo, no tienen accesibilidad terrestre, solamente en helicóptero. Y creo que ahí se merecen un retén de muy buena calidad y tener más medios para recorrer la frontera. Un camino que conecta la Reserva Nacional del Lago Palena no solo es imprescindible para recuperar la soberanía, sino que para fortalecer el turismo. En la actualidad solo existe una alternativa que puede durar varios días a caballo y en condiciones de alto riesgo, por lo que en una asamblea plenaria del Consejo Regional desarrollada en Palena, se solicitó iniciar gestiones para el diseño de un camino definitivo. Todos los accesos tienen que hacerse por el lago argentino. Ese es un lago binacional que está en la frontera, ¿cierto? Y por el lago argentino se llama el lago Bintner y por el lago chileno el lago Palena. Por el lago argentino hay camino y por el lago chileno no hay camino. Entonces lo que planteé en esa oportunidad del Consejo Regional era cierto que el intendente o el Ceremio de Obras Públicas que estaban allí presentes pudieran hacer gestiones con el objeto de iniciar ya una prefectibilidad, diseño para que en algún momento se inicien las obras que permitan efectivamente al Estado de Chile decir que podemos hacer soberanía, que los chilenos pueden ingresar al lago Palena por el lado chileno. Pero eso no lo va a poder hacer la municipalidad porque obviamente tiene un tremendo costo. La municipalidad lo que va a hacer aquí es gestionar una preocupación de las autoridades locales para transmitir este problema que yo creo que incluso es más allá del gobierno regional porque si el proyecto es de un alto costo y no lo puede financiar el gobierno regional tendrá que ser el Estado de Chile, a través del Ministerio de Obras Públicas, el que tenga que intervenir. La Reserva Nacional del Lago Palena fue creada el año 1965 con el propósito de preservar al huemul, especies arbóreas y su paisaje natural formado por altas cumbres y casquetes de hielo, todo en una extensión de 47.000 hectáreas.